Música Estando contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro me olvido del mundo y de mi Que maravilloso, es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Buenos días a todos, bienvenidos, ya estamos aquí, ya comienza nuestro programa Las Mañanas Contigo aquí en directo en Costa Noroeste Televisión Comenzamos, vamos a tener hoy un programa con bastantes entrevistas, variedad, mucha variedad sobre todo Donde siempre queremos informarles y amenizarles la mañana Hoy tenéis que estar muy atentos de nuevo porque sobre la una aproximadamente una y algo Vamos a tener ese regalo de entradas para la novillada que tendrá lugar ya este domingo Día 8 a partir de las 5 de la tarde a beneficio de la Fundación Aras Ya sabéis, una completísima novillada Ya hemos tenido aquí varios de los novilleros que participarán Hoy tendremos también a otro de ellos, Alejandro, que estará aquí con nosotros Y hablaremos un poquito con él Pero mientras entrevistamos a Alejandro Vamos a tener abierta la línea 856-1350-00 Para que llaméis y comprando una entrada os regalamos otra Así que por un precio muy económico, por 7,50 Podéis ir a disfrutar de esta novillada en la Plaza de Toros del Pino este domingo Como os digo, eso será sobre la una aproximadamente Tendremos más entrevistas, hablaremos de Sol y Flamenca Que también será este fin de semana Concretamente jueves, viernes y sábado Bueno, hoy creo que sí, hoy comienza Jueves, viernes y sábado O viernes y sábado concretamente Bueno, luego hablaremos porque estará aquí con nosotros Charo Corbalán, que es una de las diseñadoras Que este año participa un año más en el desfile de Aras Vamos a tener también entrevistas sobre educación Vamos a hablar con el director del Instituto Doñana Para que nos comente, bueno, pues los planes de estudios Para este nuevo curso Que ya está, bueno, pues prácticamente dentro de muy poquito En los institutos abrirá también el plazo de matriculación dentro de poco Y vamos a comenzar nuestro programa con un reportaje Nos vamos a ir hasta el Hotel Guadalquivir Donde se han entregado los premios al periodismo Organizados por el Ateneo de Sanlúcar Junto con el Hotel Guadalquivir Era un premio que se entregaba Pues a toda aquella persona Que mandase un artículo relacionado con la conmemoración De la primera vuelta al mundo Así que nos vamos a ir al Hotel Guadalquivir Con la entrega de estos premios Ahí lo tenés Quiero dar las gracias a todos Bien, y la bienvenida A todos los que estáis aquí presentes Para la entrega de este primer premio periodístico Sanlúcar Ciudad Turística Nosotros estamos encantados Y además en este primer premio Que ha sido, como va a leer luego Después de intervenir José Manuel Va a leer el acta Ha sido un sanluqueño Con lo cual también es algo muy importante Nos encanta también la idea, efectivamente Eso es, ya saben ustedes que los trabajos se llegan Nosotros leemos los artículos No sabemos de quién es Y cuando ya el jurado ha decidido Ha decidido quién es el ganador Se abre una aplica Que es un sobre pequeño Y nos enteramos que ha sido el que va a ser Muy bien, José Manuel Por parte de la Caixa, por favor Bueno, pues nada Buenas tardes Yo encantado de estar aquí Desde que nos dejó con Toñi el tema Y el amigo del Ateneo Por lo menos me parece una idea brillante Y una iniciativa fantástica Yo estoy encantado aquí de representar la Caixa En este caso la obra social Que siempre estamos abiertos A todo este tipo de iniciativas Y a ensalzar una ciudad Que yo creo que de Sanlúcar se ha dicho poco Pero yo creo que Sanlúcar es la esencia Yo siempre digo que Sanlúcar es la esencia de Andalucía Exacto Digamos que el agua aquí metafóricamente arrastra Todo Andalucía y la cosita aquí Creo que es bonito Que eso se pueda fomentar todavía más Y a nivel cultural Pero sobre todo también a nivel económico Porque no olvidemos que el turismo Es uno de los motores de la economía Y ahí tenemos que estar todos O sea que yo encantado de poder participar en estos eventos A través de la Caixa, a través de la obra social Y para lo que haga falta Y es que muchas gracias Muy bien, muchas gracias Y ahora a continuación Nuestro secretario va a leer el acta Bueno, vamos Acta del jurado del primer premio periodístico Sanlúcar Ciudad Turística Organizado por el Ateneo y el Hotel Guadalquivir En la ciudad de Sanlúcar de Barrameda Siendo las 12.30 del día 5 de febrero de 2015 El Hotel Guadalquivir se reúne el jurado calificador Del primer premio periodístico Sanlúcar Ciudad Turística Integrado por el presidente don Manuel Reyes Vara Los miembros de la junta directiva De la citada entidad Y doña María Antonia Mata de la Calle Directora del Hotel Guadalquivir Quienes tras valorar las candidaturas De los participantes Acuerdan por unanimidad Conceder el premio a don Miguel Ángel Gómez Romero Por su artículo titulado Un rincón abierto al mundo Destacándose la evocación que hace De Sanlúcar llena de sensibilidad Labor de síntesis Y cierto lorismo Que propicia la mejor invitación Para visitar nuestra ciudad Y no habiendo más asuntos de que tratar Se levanta la asociación Extendiéndose la presente acta Que el comisicletario certifica Solamente dar las gracias No a estas asociaciones de ateneistas Los cuales desarrollan Y fomentan la cultura en nuestra ciudad Siempre de una manera altruista Desde aquí hemos de animarles A que continúen con esta gran labor Deben de tener el apoyo No solamente de los ciudadanos Sino de empresarios E instituciones Gracias Gracias por darles la oportunidad De ganar este premio Entre tantos buenos trabajos presentados La riqueza de un pueblo Está en su cultura Quisiera dar las gracias A Rosario Mi mujer A mis hijos Y a mis amigos Ya que fueron ellos Los que me animaron A presentar este trabajo Con este trabajo He querido plasmar La idiosincrasia De esta ciudad De su gente La buena gastronomía Y esa manzanilla Con su denominación De origen Pero todo envuelto Por ese sol Que no nos deja Es un rincón de luz Donde todos los visitantes Quedan absorbidos Por su gran belleza Por su historia Y su cultura Escogiendo este rincón Como su lugar Su lugar de descanso Siendo para todos ellos Otra forma de ver la vida Y vivirla Gracias a todos los presentes Por arrobarme En este día Con su asistencia Y que disfruten De su lectura Gracias Para leer Su artículo Podría haber sido La toscana española Bajo su sol Donde en Semana Santa Las ferias de la manzanilla Y el verano Confluyen por sus calles Visitantes vascos Catalanes Y madrileños Todos se acercan A este rincón De Andalucía San Lucas de Barrameda Bañada por su río Betis El cual viene No a morir Sino a su retiro Tal cual forastero Que disfruta De su jubilación Recorriendo sus callejuelas Y casas solariegas Castillos Iglesias Conventos Y palaces Frente al paseo marítimo Divisamos el parque nacional De Doñana Con su atardecer Porque hasta el sol Quiere venir a descansar A San Lucas de Barrameda Encanto y belleza En su gente Modismo Y costumbre Arraigada entre viñedos Y bodegas Bares con su barra de madera Y una tiza posada Sobre ella Para apuntar A la antigua salsa Salsa Del mejor tabernero Póngame una manzanilla Y unas papas cocidas Cuando saboreamos Tan rico manjar A través de la copa Se refleja el sol Dándole ese pálido color A la manzanilla Mientras los labios Se entreabren Para dejar Paso a un soplo de vida Que te deja el vino Entre casas escaladas Y gente Que te sonríe al pasar Llegamos a la orilla Del Guadalquivir Ahora el visitante Rememora el pasado De este río Testigo de tantas historias Y personajes Como vio pasar Colón Magallanes Can Etcétera Todos visitantes de paso Todos encandilados Por San Lucas Que como si de una cárcel De amor se tratara Quedan prendados Por este rincón Un pueblo marinero Que desarrolla Su infraestructura turística Respetando su territorio E identidad Y que además Te envuelve Por el calor De ese sol Que desde lo alto Te contempla Un sol Que no se ponía En los vastos territorios De España Desde Sanlúcar A las Indias Esta villa Descubrió las bellezas Que venían de ultramar Y las desgracias Que también acontecieron Sería Juan Sebastián El Cano Quien llegara A este puerto En 1522 Con solo 17 supervivientes Todos ellos Foráneos Unos de Guetaria Otros de Mérida Huelva Sevilla Y la isla de Rota Etcétera Ellos escribieron Su historia personal Con su trabajo Sudor Y lágrimas No exenta También de alegría Pero fue Antonio Picafeta El que nos trajo Su diario Desde su salida De la bahía De San Lucas De Barrameda Hasta su Accidentada vuelta Todo cuanto Aconteció En ese viaje Alrededor del globo Vino narrado De su puño y letra Una diminuta línea Imaginaria Se vislumbra En el horizonte Mientras se baña El sol En el río Guadalquilio La mente Del visitante Recostado Sobre la arena Fina De la playa Fija sus ojos En el resplandor Del astro E imagina Por un momento Cómo parten Chalupas Y naos Con qué facilidad Podemos retroceder En el tiempo Ser meros espectadores De lo que allí sucedió Cuando volvemos De ese imaginario viaje El estómago Se nos alborota Y nos pide La mejor gastronomía Del lugar Langostino Gambas Cazuelas marineras Tortillitas De camarones Cocina marinera Única Que viene de antaño Todo regado Por un buen caldo Con denominación De origen Su manzanilla Muy bien Gracias En el diploma En el programa En el programa Gracias En el diploma Que me lo guardes Con un cariño Buenas Calle Calle El detallito Muy bien El detallito El detallito Yo te hago entrega De dos sobres En un sobre Va a la estancia En nuestro hotel Como ya sabes En régimen de media Pensión Y todo lo que conlleva Y luego en el otro sobre Como no puede estar aquí El buque real Fernando Porque Cristóbal Le coge En el Caribe Es que está allí Constatando la historia Entonces Pues ya te lo dejo yo aquí El bono Para que Para que puedas Hacer la excursión Con tu mujer ¿Vale? O que tú quieras Muy bien Muy bueno Venga Y a tu mujer Muchas gracias La bodega Además en su carta Por favor Por ahí Una visita a bodega Con un cartón de vino De nuestro chéver De nuestros productos Voy a hablar de tu vino también Sí, sí Esta, esta Esta que te ponemos Y las tres Las tres Las tres De la boleta Ay, perdona Bueno, de gas a bigote Para dos trenas O dos almuerzos O dos almuerzos ¿Vale? Muchas gracias Hola, somos Kelay Y nos complace invitaros A la presentación De nuestro primer disco Que lleva por nombre Agua Fresca Os esperamos a todos Un saludo Agua Fresca del río Para mi corazón No me tarde Dios mío Que me muero de amor Agua Fresca del río Para mi corazón Que vengo malherío Y no soy un ladrón Bueno, pues ya estamos de vuelta Seguimos en directo Aquí en Costa Norte Televisión En las Mañanas Contigo Y como os decía Tenemos entrevistas muy variadas Ahora vamos a hablarles De gastronomía Ya conocen Ese ciclo gastronómico Que pone en marcha El Círculo de Artesanos Se estrenaba el pasado lunes Con Tabernar Hueso Con José Manuel Ávila Que nos mostraba Unos riquísimos platos De comida japonesa Y este lunes Estará también Bodegón El Bodegón de Lola También ceñero en Sanlúcar Muy conocido en nuestra ciudad Y que Del que tenemos ya Bueno pues A sus invitados Aquí con nosotros Está con nosotros Marcos García Del Bodegón Muy buenas Marcos Buenos días Y se encuentra también Juan Carlos García Bueno Desde el Círculo de Artesanos Muy buenas Juan Carlos Bueno Antes que nada Juan Carlos El lunes estrenabais El comienzo de este ciclo Con Tabernar Hueso Que tal la asistencia de público Como fue aceptada Esa comida japonesa Diferente aquí en nuestra ciudad Cuéntanos La verdad que La asistencia Fue lleno total Y La respuesta Del Bodegón También fabulosa Nos mostró Una variedad De cocina japonesa Mezclada A la vez con Sanlúcar En cuanto al vino Y también con la provincia En cuanto al pescado El atún Lo probamos De De todas formas Hasta chicharrones Sí Y Y Y son Diferentes tipos de Sushi De Tipos de Elaboración japonesa Allí hasta con los palillos Y demás Fue una Clase magistral Desde luego La verdad que sí Que lo pudimos ver Pudimos ver un resumen Aquí en las mañanas contigo Y se veía la habilidad ¿No? Que tienes José Manuel A la hora de elaborar Este tipo De cocina Este lunes Tendremos a Bodegón de Lola Cuéntanos un poquito Juan Carlos Pues la idea era Coger todos los lugares De este tipo De estructura De tipo bodegón Y Con un cierto encanto Por eso lo llamamos Encanto de los bodegones Y seleccionamos Entre los que había en Sanlúcar Estos cuatro Y la primera vez que hablamos con ellos Pues nos dijeron que sí Y la verdad es que Como lo comenté ya en el programa A cada bodegón que va Tiene su rincón Y Y su Un toque personal Claro En este caso Más sanluqueño Que no la comida japonesa El primer día Claro Pero vamos que Pero cada uno tiene su idiosincracia Y su personalidad ¿Verdad? Marcos ¿Qué te parece esta iniciativa Del Círculo de Artesanos? De dar a conocer Bueno estos rincones de Sanlúcar Su gastronomía Por supuesto Considero que es algo Interesante para el pueblo Y No obstante Nos promocionamos Todos los Los restaurantes Y los establecimientos Que nos dedicamos A la hostelería Que en Sanlúcar No son pocos Si Son bastantes Los que se dedican a Bueno pero como decimos Cada uno tiene su Percularidad ¿Qué nos puedes destacar De bodegón de Lola? Nosotros somos Un negocio familiar Completamente Llevamos 10 años Ya de Desde que Nos Nos inauguramos Tengo que comentar Que el propietario Del negocio En sí Es Un miembro De la familia Balvino Si Reconocido En muchísimas Parte Y Joaquín Izquierdo Guzmán Él es el propietario Del establecimiento Y Renombrar también Que el negocio Va En referencia A mi suegra Que se llama Lola Trujillo Rodríguez Ella es La pionera Fue la pionera En sus días De ver Las tortillas de camarones En casa En casa Balvino Y no es En vano En el bodegón De Lola Claro que sí Entonces Gracias a ellos Pues El bodegón Se inició Y estamos Hoy por hoy Pues Cogiendo una Pequeña marquita Humildemente Dentro de nuestro Trabajo Que desempeñamos La verdad es que Es una buena Referencia Que la que tenéis En la familia Balvino Donde bueno Conocido No solo en Sanlúcar Sino Fuera de nuestra frontera Muy conocida Tenéis muy buena Referencia Pero sí que es verdad Que tenéis vuestra Propia personalidad Hacéis cocina Mucho parecida También a Balvino Pero tenéis cocina También diferente Tenemos nuestras diferencias En cuanto a tapas ¿Por qué? Porque ellos van innovando A su estilo Y nosotros a nuestro Claro Todo basado siempre En la cocina tradicional Sí ¿Vale? Nosotros no Innovamos Pero dentro De los guisos caseros Y tapas muy Elaboradas Pero Que Nos basamos En la materia prima De nuestra tierra Que es el pescaíto frito Claro Guisos marineros Nosotros también Tenemos pescado plancha Como el atún Que también lo ponemos Sobre una salsa Una base de salmorejo Todo el día Hay que estar innovando Lógicamente En un negocio Para Para que con ello No se Desaparezca O tienda desaparece Claro En ese sentido Pues comentarte Que nuestra cocina Es totalmente tradicional Y nos basamos En las tortillitas de camarones Sí Típicas Y Y en productos frescos De la tierra ¿Verdad que sí Marcos? Sobre todo el pescado ¿Utilizáis Pescados de calidad De nuestra tierra De Sanlúcar De Sanlúcar El bosquerón La sedía Pues la pijotita La pijota También está muy Y el marisco También se puede ver El marisco también Lo cocemos Gamba Langostino Hacemos Tenemos un acuario En el cual tenemos Centollo Bogavante Que nos lo demanda mucho Público de fuera Gente de Sevilla Gente de Madrid Que vienen con Referencias nuestras Pues bien En los En los En los medios De Las redes sociales Como es El Lo que es el Facebook Bien En En Twitter Formamos parte De páginas Como Gastronomía De Andalucía En definitiva Claro Que estamos dentro De un De un De un marco Que Que nos reclaman Y vienen gente Que no habían venido nunca Y se quedan Bastante satisfechos Bueno Este Este lunes Evidentemente Gracias a Dios Este lunes Estáis ustedes allí En el Círculo de Artesanos Correcto ¿Qué vais a mostrar A los que Nosotros Vamos a ser Un poco clásico Nosotros Vamos a A desarrollar Lo que es En primer lugar Una Sopa de Galera Con ella Nos llevamos El primer premio En la Feria de la Tapa Que Hace ya Por lo menos Siete u ocho años Ya Ese Ella ha desaparecido Ahora se denomina Ruta de la Tapa Pero en la primera En la En una de las Tercera edición Creo Nos llevamos el primer premio Que formaba parte Francisco Yuste Y Manolo Fernández Como personas Representativas Y En ello consiste Un guiso Típico de aquí De Sanlúcar Y más que estamos En la fecha Bien Que las galeritas Son muy típicas De Sanlúcar Y es un guiso Pues que Muy parecido Y similar A la sopa de tomate Pero va En la Digamos El elemento principal En la galera La galera Que rico Riquísimo En segundo lugar Mostraremos Lo que es Una tapa También muy Típica nuestra Que es La pavía de bacalao Bacalao fresco Desalado Elaboramos una masa Y en la cual Pues sale como El bacalao Rebozado Como si fuera No buñuelo Porque un buñuelo Es una masa De bacalao Sino El trozo De bacalao Fresco Rebozado Sé de lo que me hablas Porque lo he probado Está riquísimo Bueno Marcos ¿Cuántos empleados? ¿Sois muchos en el bodegón? Normalmente Pues somos Tres personas autónomas Que son los que Regentamos el negocio Que es mi cuñada Cecilia Mi mujer María Dolores Y yo A partir de ahí Pues son personas Ajenas a la empresa Contratadas Que hay Cuatro personas indefinidas Y después tenemos Dos personas más Eventuales Eventuales ¿Y en la cocina Muchos? En la cocina Somos tres personas De lunes a viernes Llega el fin de semana Y contratamos Tres eventuales Bien ¿Y te metes tú En la cocina? En la cocina yo no Yo me dedico Más bien a las compras A las relaciones públicas Y al trato con el cliente En la cocina Esta es mi cuñada Cecilia Ceci Y ella es la que se encarga La que dirige Y la promotora De que todo funcione Correctamente Bueno pues Humo de Gonseñero Sanluca Como decimos Con diez años Ya de historia En nuestra ciudad Donde podéis encontrar La comida tradicional De Sanlúcar de Barrameda Con los productos frescos De nuestra tierra Donde se come muy bien Donde tienen una zona interior Y tenéis zonas exterior También Terraza exterior Que ahora Con el buen tiempo Se está muy pero que muy bien Y que podéis verlo Este lunes Aquellas personas Que son socias Que son las que van a participar ¿Verdad Juan Carlos? En el ciclo Y las que no puedan participar Pues lo ven desde aquí Desde Costa Noroeste Televisión Que nosotros estaremos allí Como siempre encantados Son tres años ya los del ciclo ¿No? O cuatro Este es el cuarto Este es el cuarto Está teniendo todo Está siendo todo un éxito Lo repetimos por eso Sí, 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 dime Marcos Quería hacer un inciso Que es agradecer A lo que es Al círculo artesano De ponernos nosotros Este año Digamos Como representantes Y que se acuerdan de nosotros Estamos completamente agradecidos A Bodegón de Lola Son muchas otras cosas Aquí en las mañanas contigo No se la pierdan Costa Noroeste Televisión Es la emisora líder de la provincia Según las últimas encuestas Costa Noroeste Televisión Se sitúa a la cabeza De las televisiones comarcales Con un porcentaje de telespectadores 10 puntos por encima De su inmediato seguidor Nuestros informativos Programas deportivos Magazines Programas de servicio público De juventud De flamenco De cocina Religiosos Son los más vistos En todas las franjas horarias Costa Noroeste Televisión Líder de audiencia Gracias por elegirnos Bueno pues de vuelta De la publicidad Seguimos nosotros aquí Ya estamos en las mañanas Contigo en directo Seguimos con más entrevistas Os recuerdo Como os decía Al comienzo del programa Vamos a hablarles De Sol y Flamenca De esa pasarela solidaria Que tiene lugar Un año más en Sanlúcar Yo me hacía un pequeño lío Desde que os decía Jueves, viernes No, es el viernes, sábado Y domingo Este fin de semana Comienza esta pasarela Son muchas las asociaciones Que participan Y muchos los diseñadores también Pero hoy nos vamos a centrar En una de las asociaciones Que bueno Comenzó con estos desfiles Antes de la unificación De todas ellas Antes de Sol y Flamenca Que es la fundación Aras Comenzaba bueno pues Hace bastantes años Una de sus diseñadoras Yo creo que la pionera Fue Charo Corbalán Y hoy está aquí con nosotros Muy buenas Charo Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? Muy bien Rocío Bueno Charo Muchos años decía yo ¿Cuántos? Mira Llevo 15 años ya 15 años ya ¿No? En estos desfiles 15 años Fuiste los pioneros Mira Yo es que tenía ganas De hacer algo Y entonces me fui al ayuntamiento Y quería hacer un desfile Porque ya yo había hecho Uno anteriormente Privado también De trajes de fiestas Ajá Entonces me fui al ayuntamiento Y quería hacerlo Para las mujeres maltratadas Entonces allí Juanito En paz descanse Me dice Charo Mira Esa asociación está en Jerez Entonces te va a costar Más trabajo Claro Con estar con ella y eso Dice pero mira Ahora hay una Que se llama Aras Que es para los abuelitos Digo pues mira Pues también soy Me gusta mucho siempre Claro Ayudar a los abuelitos Y a los mayores Entonces me dieron un teléfono Este teléfono era de patro Ajá Y desde entonces Hasta hoy Estamos las dos juntas Fíjate eh Fíjate cómo pasan los años ¿Empezaste a hacerlo En Modellas Caixa Si no me equivoco También lo habéis hecho Primero Los dos primeros fue En La Merced En La Merced Yo el primer año Lo hice sola Rocío Porque yo también quería Darme un balance Sobre mí misma A ver hasta dónde Yo podía llegar Y la verdad Que yo me sentí Muy orgullosa Te superaste a ti misma ¿No? Sí porque Aquello fue desbordante Sí, es verdad De la cantidad de gente Que allí Llegaron vamos Sí, sí, sí La asociación En ese momento Asociación Llamaron a la policía Llamaron a la ambulancia Porque le dio miedo A lo que allí Se estaba convirtiendo Aquello Una cantidad de gente Impresionante La verdad Entonces viendo No pasó nada Afortunadamente Viendo ese éxito Yo al año siguiente Ya empecé a invitar A gente de San Lucas Invité al Cojo Rosa Del Cojo Rosa Invité al año siguiente Ángeles Verral Que estaba en la plaza Cabierto Con los mantones de Manila Ella después Me fui también A las modistas Me fui a María Ignacia A Antonita Sánchez A Cleme Que en Paz y Canse Ya no está Que ya estaba ella mal Y no hizo nada Ayudó en lo que pudo Pero no desfiló En fin Me fui buscando A todas las modistas De San Lucas Bien Y yo me considero Que yo he hecho Una unión importante Sobre las modistas Porque Yo digo ¿Por qué tenemos que tener Esa rivalidad Ahí va Cuando tú tienes Tus públicos Yo tengo el mío Y cada uno Tenemos suyo Pues vamos a unirnos Entonces empezó Las asociaciones A crearse Una asociación Llamaba una La otra Total Que se creó Sol y Flamenca Que con esto No me quiero poner Ni moños Ni nada Pero sí que es verdad Que a raíz de ahí Que yo hablé Con una delegada Que entonces Estaba en su momento Y dije Digo mira ¿Por qué no unimos Todas las asociaciones? Porque es un gasto Para el ayuntamiento La merced Un personal Trabajando Y unos gastos Importantes Cuando ya tenemos Esta crisis tan Severa Y entonces Todo lo hablé Todo lo arreglé Se dijo que sí Y en la presentación Del cartel No fue invitada Como organizadora Pero bueno Pasó aquello Pasó aquello Yo no he dado queja Ni nada Ni la voy a dar Porque ya está Cada una Y entonces A raíz de ahí Está Sol y Flamenca Que lleva ya cuatro años Si no me equivoco Cuatro años Lleva ya Haciéndose Esta pasarela De moda Flamenca Solidaria Como os digo Donde se unen Varias asociaciones Y también diseñadores En concreto La Fundación Aras Este año Pues trabaja Evidentemente Con Charo Con Eva Pérez Y con José Raposo Háblanos un poquito De Eva Pues mira Eva es una amiga mía De hace muchísimo tiempo Entonces Organizando un desfile Que se iba a hacer En otro sitio Pues Conectamos muy bien En asunto del trabajo Y dijimos Oye ¿Por qué no nos juntamos? Y la verdad es que Mira Llevo dos años con Eva Y Eva conmigo Y estamos encantadas Total Nos fusionamos El año pasado Fue nuestro desfile Fusión Y Estamos muy contentos Porque nos conocemos Personalmente muy bien Y con Peneday Se trabaja Yo con ella Trabajo muy a gusto Y según ella Le pasa igual conmigo O sea que Somos dos personas Que digo Pues mira Si nos ha tocado Esta bendición De llevarnos bien De entendernos Y demás Pues para adelante Estamos ganando dinero Estamos haciendo las cosas Con mucha alegría Y Estáis muy a gusto Que es lo importante Estamos súper a gusto Claro Oye Se va a ver muchas novedades Este año En la pasarela flamenca Va a haber una mezcla Una mezcla importante ¿Sí? Sí Pero se va a seguir llevando Los volantes caídos Se va a seguir llevando Las mangas grandes De todo De todo De todo De todo Porque ante La petición del público Hemos hecho el canastero De toda la vida Sí Hemos hecho el de tres volantes Hemos hecho el cortito También Hemos hecho sin manga Con manga Porque nosotros La mayoría de trajes Que llevamos Ya están vendidos Ah Entonces después Hacemos nosotros Lo que nos gusta Para nosotros Se pone en la tienda Sí Y afortunadamente Se vende Claro Y si no se vende Se queda para el otro año Se customiza Y para adelante Porque es que se lleva de todo ¿Verdad? Se lleva de todo De todo Hay una mezcla Ya en la feria Mira Pantalón El pantalón La camisa Esta camisa tan preciosa De todo De todo Claro Rocío Es que no hay una cosa segura Lo mismo se lleva las flores Se lleva el lunar Que yo desde luego el lunar Lo saco siempre Porque a mí es lo que más me gusta Además que en la feria Un lunar Es que tiene que Ahí va Un traje flamenca con lunar Es lo más bonito Es lo más bonito Hay gente que lo quiere con flores Lo quiere En fin Rocío De todo un poco Bien Y colores igual Igual los colores siempre Solemos poner Cuando la clienta nos dice ¿Qué color te gusta? Pues mira Para mí me gusta el rojo Me gusta el negro para la noche Me gusta el turquesa El fucia El amarillo El blanco Los verde agua También Los azulones También llevamos Una mezclita De azulón Y de José Raposo Él es de aquí De la gaida ¿Verdad? Yo José Raposo También no lo conozco Tanto como a Eva Lo conozco menos Porque él me peinaba a mí En casa Él me peinaba Entonces me decía Charo Ayúdame hija Méteme en un desfile Digo tú no te preocupes Que yo voy a hacer lo que pueda Planteé un desfile No venía con nosotros Pero sí que venía con Carmen Una chica De la colonia Bien Que entonces son muy amigos Claro Pues ese año Lo planteamos todo Y él salió con Carmen Rodríguez me parece Que se llama el apellido No me acuerdo bien Y entonces José La verdad Que ha sido un niño Un trabajador nato Sí Porque me consta Que ha estado estudiando Se ha metido en el bar Ha estado toda la noche Vamos Todo lo que le salía La zanahoria Vamos Que lo que tiene Es de un mérito propio Claro Lo tiene trabajado No se lo ha dado nadie Porque es como nosotros Gente de pueblo Claro Gente con pocos recursos Y él se ha buscado Y él se ha buscado Mira de verdad Y yo me alegro Mira En Madrid Ganó de Madrid Ganó el premio para París Estuvo en París Ahora cuando pasa el desfile nuestro El domingo A la semana siguiente Se va a París Otra vez Porque también ganó otro O sea que el niño Es que está ganando Todo lo que se propone Eso es importante Todo lo que se le pone por delante Pero te digo una cosa Es que lo gana Porque él tiene un don De querer crecer De querer hacer las cosas Y lo que le gusta Y lo que le gusta Es sus diseños Claro Y unas manitas para todo Bueno Para tocados Trajes Vestidos Bueno Ya lo veréis Ya lo veremos Hemos dicho que es el domingo A partir de las ¿Qué horas Charo? Se abren las puertas Las puertas se abren a las cuatro y media A las cuatro y media Se abren las puertas ya Del centro de exposiciones y congresos Recordaros que este año Sol y Flamenca es allí En el centro de exposiciones y congresos Primera vuelta al mundo Que va a estar magnífico Porque es un centro Muy amplio Muy bonito Este año es nuevo Tenemos mucha ilusión Porque el ayuntamiento Que también le quiero dar las gracias Porque dentro de lo posible Siempre se porta Estupendamente Entonces nos ha puesto Unos stand Que ahí estamos muy contentas Las diseñadoras Porque podemos poner nuestro trabajo Y la gente que vaya viendo lo que hay Evidentemente Tienes que darle las gracias Porque me decías Charo Que hay muchas personas Que van a colaborar con el desfile Peluqueros, maquilladores Nosotros hemos creado un equipo Ya desde el año pasado Vamos Se nos ha ido Porque han venido mucha gente Con nosotros Pero tiene que encajar Con la gente verdadera Total Pues desde el año pasado Ya tenemos el equipo hecho Y el equipo es Peluquería Cariancela Que es una chica Que la conoce Muchísima gente Porque su trabajo Precioso Se coge las niñas De verdad En tan poquísimo tiempo Los recogidos Que le hace tan preciosa Te hace un moño Tiene unas manos maravillosas Tiene unas manos De verdad maravillosas Después viene Este chico Que es Adri Sí Viene con el tema Del maquillaje Maquilla con los productos De Mary Kay Él es consultor independiente De Mary Kay Entonces con sus productos Maquillan a las niñas Va a maquillar a las niñas Bien Estupendo Y Nuestro compañero Lázaro Que va a estar allí Con la música Con la música Que desde aquí También hay que agradecérselo Por supuesto Y bueno Que yo invito a todos Que la entrada Es tan solo de 5 euros ¿Verdad Charo? Yo quería hacer un llamamiento Porque mira Estoy en la tienda Y es que de verdad Toda la persona que entra Tanto caballero Como mujer Digo mire por favor Tenemos un desfile El domingo a las 8 Desde el viernes Hay desfile Usted puede elegir Al que quiera Pero el nuestro Es a las 6 de la tarde Perdón A las 6 de la tarde Mira vale solo 5 euros Claro Por favor Estamos mal Con una jana De ver esa residencia Crecer Verdad que sí Que por favor Si no le gusta el desfile Yo le doy la entradita Y sus 5 euros La pongo en fila cero Y ya está Y yo esta mañana 22 Porque es que de verdad Me arde la sangre De que la gente colabore Que 5 euros no es nada No es nada Charo Mira nosotros damos ejemplo Tenemos Bueno Eva Su marido Dos entradas pagadas Claro La madre y el padre Han pagado Y yo Tengo la fe Y colaboráis todos Que colaboramos Rocío Claro que sí Y ahora cuando estén las niñas Hoy ensayando Lo voy a decir Nena por favor 5 euros cada una ¿Vale? Claro Que no es nada Y sí que es mucho para nosotros O sea que llamamiento estamos haciendo Que no es decir que no es por llamamiento Claro que sí Bueno pues desde aquí lo hacemos otra vez Charo Eso es Que vayáis todos al desfile Que sé que son muchos Tenéis que elegir evidentemente Aunque si queréis ir a dos Podéis ir a dos Perfectamente Así que La Fundación Aras Es el domingo A las 6 de la tarde En el Centro de Exposiciones y Congresos Vais a ver los diseños De Charo Corbalán De Eva Pérez De José Raposo Y no vais a quedar defraudados Seguro Porque como decimos aquí Charo fue una de las pioneras En este tipo de desfiles Y seguro que os va a encantar Este año de nuevo Charo te tengo que despedir Que tenemos que hacer más Tenemos todavía más entrevistas En el programa Encantada como siempre Muchísimas gracias por tu entrevista Gracias Charo Bueno nos vamos a ir Con nuestra compañera Nina Pérez Márquez Y nuestra Plaza Abasto Que estuvo allí esta mañana En esa magnífica plaza Que se encuentra ahora mismo En la calzada de la Duquesa Nos vamos con Nina Muy buenos días Queridos telespectadores ¿Dónde nos encontramos? Y querida Rocío En la Plaza Abasto De San Lucas de Barrameda Con el cartel de los toros Vamos a enfocarlo Ese gran festiva torino Que va a dar comienzo El próximo día 8 A partir de las 5 de la tarde En la Plaza de Toros De San Lucas de Barrameda A beneficio de la Fundación Ara Tenemos que colgar cartel De no hay billetes Tenemos aquí Andrés Macías Tenemos el bar Cafetería Plaza Tú sigue para adelante Javi Tenemos aquí La fruta y hortaliza Cabeza Con el grané Hermanos cabeza E hijo Tenemos también nuestra Cari Caballero Que ya la vamos a enchorrizar Porque la Cari está enchorrizada Cari buenos días Estás enchorrizada Mira Los mejores chorizos de mi marido Mira pues mira la carne Que le voy a dar yo A esta mujer De toro El lomo a la aguja Lo voy a hacer con tomate Mira cogemos Cebolla Ajo Hojita laure Un poquito de pimienta La que quiera molida La que quiera encontrársela Eso es como todo La coge Y hace todo eso posadito Y ahora cella la carne Lo saca cuando está posadito Y me echa la carne Me la cella Cuando ya la tienes selladita Coge y echa el majado Le quita la hojita laure Las pimientitas Para que no te la encuentre molida La echa Cuando ya la tienes Guizaita bien, 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 bien Entonces coge Con zumito Con zumo Amontizado De la cigarrera Pues ya tú lo tienes guizaito Y consumido Entonces cuando lo tienes Con zumito Le echa dos o tres cazos de tomate Y esto coge Y empieza posadito 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 Adiós preciosa Bueno pues esta señora Enfocala Es la que me enseñó a mí A cepuchero Esta señora Es la que me enseñó a mí A hacer los pucheretes Porque además Tú tienes familia numerosa ¿No? Buenos días Ya vivo sola, reina Vive sola Pero era familia numerosa Claro que era seis hijos Mientras ganaste A hacer pucheros recién casadas Verdad que sí, mi vida Me acuerdo mucho de ti Ahí va Rocina Bueno, pues seguimos para adelante Vamos a ir cogiendo Todo para darle el sitio a todos Como hacemos todos los jueves Aquí tenemos las rubias de Sevilla Para que ustedes veáis Porque además les gusta A los telespectadores ver Pero no solamente de San Lucas De Barravedas A todos los telespectadores Ver pedazos de plaza Que tenemos tan grandes Autocaravanista Que compran aquí muchísimo También Aquí tenemos a Francisco Marques Con esos chicharrones Esos chicharrones tan ricos Tan buenos Tan exquisitos Tan exclusivos Además de los chicharrones Un montón de cosas A ver, ¿qué es lo que tenemos? 11 euros Dos kilos de carne de toro O novillo 11 euros 11 euros Dos kilos 11 euros Tenemos frutería Sonia También Tenemos la judería Siempre hay personas Que no han visto todavía la plaza Para hacer un llamamiento Para que vengan a la plaza Aquí tenemos exclusiva la judería Con manzanilla laguita La niña más bonita El tapeíto Sardinas arencas Aceitunitas De todas clases El primo del fali El fali está en la calle Trasborsas Bueno, en la calle Borsas Frente al buni Más o menos está fali Con esa aceituna ¿Cómo se llama? Pues nada más y nada menos Que la hacienda Los verdiales De nuestro querido Y compañero fali Aquí tenemos al Barito Marques Mira los retintos Mira la ternera gallega Certificada Ternera especial también De todo Aquí tenemos Orchico Merino Mira los orchicos Verino La cantidad de cosas Que tiene el chico verino Todo bueno 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 Arcauciles Tomate Ray Habita Fresa ¿Verdad? Ya Todo el tiempo Hola buenos días ¿Cómo estamos? Muy bien Estamos muy bien Claro No va a estar bien ella Y ahora vamos Para la parte mágica Del pescado Voy cogiendo A todos los pescaeros Niño de José Lito Huerta Lo tenemos a nuestra derecha Niño de José Lito Huerta También hermanos Brioso Mi querido Juanito Brioso Con ese pedazo de pescadería También en Cerro Falón Juanito buenos días Niño buenos días ¿Qué pasa? Oye que el pescado típico Ahora del mes de marzo De la semana santa Ahora del mes de marzo El langostino Lo hace días La galera Está la puntillita Está el rap Muy bueno Está la raya Está la gamba El langostino Muy bueno todo ¿A que tú comes pescado Todos los días? Yo todos los días Hoy voy a comer Estudios cocidas Y pescadillas Ahí va Cedillas y pescadillas Seguimos para adelante Venga Vamos para adelante Que tenemos A Dani Nuestro querido Dani Pescadería Dani Buen pescadito también Y buenas acedillas El chiquillo de la bomba Buenos langostinos Buenas acedillas Buenas gambas De todo Salvador Hola buena bastina Aquí tenemos A Pedrote Plancha Porque hay Pedrote Bastina Y Pedrote Plancha Y ahora nos vamos A la parte del manzana El gran manzana Que está hasta la bola Me tengo que acordar Siempre de Cazaperico Que las galeritas Son del manzana Las gambas Son del manzana Los langostinos La temblaera El cazón Todo el pescadito Del manzana Mira Hace días 6,90 Hermanzana Rafalito Hacha Aquí lo tenemos La Cari Que ya está jubiladita Ya viene a comprar Cari Buenos días Buenos días Ya viene a comprar Ya venga a comprar Ya ha trabajado ¿Cuántos años la plaza? 54 años 54 años La plaza Ahí va La más vieja de la plaza Y aquí tenemos A Pedrote Bastina Mique Temblay Era más buena Mira qué cazón Mira qué arañita Mira arañita Arañita Qué rica ¿Te gusta la arañita? Buenos días Le gusta Le gusta la arañita Más buena que qué Aquí tenemos Canterito del Rincón Enfoca en amaca Ella A ella A él no Enfoca en amaca Ella Buenos días ¿Qué tenemos hoy? Mira Langostinito de Sanluc A mí que es langostinito ¿Verdad que le es muy feo? Digo A él no quiere salir Bueno Seguimos para adelante La chiquilla de la bomba Esta mañana estaba yo Prendadita con las lulas Lulas llenas Lulas buenas Buenas Doradas Castañitas Caballas Uy qué buena Sigalitas Mira, mira Miguelito que tapé ¿Mique lenguao? ¿Quién dice que no hay lengua En la plaza? Mira Mique Galera Mique Sigala Es Sarguito Bueno, es lo mismo Lo mismo Ahí va, suya Langostino El chiquillo Mira el chiquillo de la bomba Todo lo que tiene también Qué barbaridad Cedía 6 euros Más barato imposible Regalada La casa por la ventana La casa La casa por la ventana Cedía Ira, Ira 6 euros Otro hermano brioso De lo buena punta Los hermanos briosos Sardina De todo Pepe Trujillo Vamos a ir cogiendo Por lado y lado Pepe Trujillo Buen pescado también Aquí tenemos Antonín Hijo El rubio Catapé Mique Choco Mique Hacedía Mira qué caballas Mira qué espijota Tipo Pescadillas Sardinitas A un euro Aquí tenemos Hermanos Díaz Que es el rey Del atún Marisco Jordán Que viene todo Todo depurado Este marisco Está completamente Depurado Completamente Depurado O sea un marisco Exquisito Seguimos viendo Autocaravanistas Eso es muy importante Que vengan a Sanlúcar De Barrameda Y que sean placeros Aquí tenemos Manolito la Blanca Mira Que es besugo Y que es breca Que es Hacedía El pájaro Con la caballa O tiene caballa O tiene borriquete Tiene bonito Tiene cazón de caella Aquí tenemos Archico Catapé Que son los mellizos Catapé Y aquí tenemos A Rocío Y a José Antonio Con unas doradas Con unos chocos Con unas lulas O potas Con unos rubios ¿Cómo estáis? ¿Ah? Buenos días Muy bien Buenos días Ella está muy bien Fíjate el pescado Que tiene aquí Lo guapa que es ella Y lo limpia que es ella Y el cartelito De las conferencias De la Peña Parada Que siempre Ya acuerde aquí Este es un punto De referencia Para colgar los carteles De los acontecimientos De Sanluca de Barrameda Entre ellos El próximo día 12 Acabaremos sábado A la una de la tarde Con un montón de cosas En la Peña de Parada Y seguimos para adelante Adiós hija Vamos a ir dándole el sitio Dorito Dorito A mí que rábano Un manojo de rábano Un euro Eh mira Dos kilos de haba Dos con cincuenta Manzana Caballero También tenemos aquí Un caballero Tenemos ahí a Pepe Márquez Pepe Márquez Tiene los mejores quesos De Villaluenga Del Rosario De toda la comarca El bosqueño De Ubrique De todo Miquemanteca Mira que manteca de lomo Más rica Mira Es chaporé Esa manteca Es chaporé El niño de las especias Está enfrente Pepe Márquez Bien situado El niño de las especias Que sepáis ustedes Que está aquí Aquí tenemos arpeña Arpeñita No tenemos arpeña Tenemos arpeñita Arpeñita Así de grande Y de bonita Así en la plaza De San Lucas Ahora mismo Provisiona aquí En la calzada Con un pedazo De parking abajo Elita Frutería Ita Frutería Ita Y si nos situamos A mi derecha Es Juan Carlos Y usted Y usted El maestro jamonero Que es maestro jamonero Que él es profesor Y enseña a cortar jamón Ahora vamos Y tenemos Hola Otro hermano monje Aquí está Hermanos monjes Angelita dorado No nos podemos olvidar Angelita dorado Buena también De toda la vida Nuestra angelita dorado A pagar hasta el hijo Mercafriza Siempre está lleno de ofertas Ya sabéis que Mercafriza Tiene más de 25 tiendas repartidas Y dos tiendas en Jerez También Mercafriza Una buena tienda que tenemos Y tenemos aquí Frutería López Que con él ponemos el punto y final Frutería López Que tiene la pieza del hechuga Un euro Dos kilos de abado euro Chicharito guisantito Buenísimo a cuatro euros Tenemos berejena Tenemos arcausiles Naranjita Pera De todo Y nosotros pues querida Rocío Enseñándole a todos los telespectadores No solamente de costa noroeste Si nos ven Que nos ven también por internet Pues enseñándole la plaza de abasto De Sanluca de Barrameda Un jueves Aquí en la calzada Calzada de la duquesa Abajo de un pedazo de parking Veniros a Sanluca a comprar De verdad Que se puede comprar la plaza Poder adquisitivo de todos los bolsillos Porque hay pescado desde Un kilo a un euro Y de todo Todo barato Muchísimas gracias Y hasta el próximo día Bueno pues gracias Nina A ti por este magnífico reportaje De la plaza de abasto Y nosotros Continuamos Lo hacemos en directo en las mañanas Contigo Con más entrevistas Hoy queremos conocer uno de los centros De nuestra ciudad Concretamente El Instituto Doñana Está con nosotros Hoy aquí su director Pepe Álvarez Le vamos a dar la bienvenida Muy buenas Pepe Buenas tardes Buenas tardes Bueno Queremos conocer un poquito más en profundidad Este centro educativo Sus planes de estudios Sus proyectos Como lo lleváis Pero antes que nada ¿Cuánto tiempo llevas tú como director en el centro? Yo soy un director novato Llevo tres años nada más Un director novato ¿Tres añitos? Sí, tres años de director ¿Te destinaron de...? Yo soy profesor de Educación Física Llegué al Doñana en el año 2003 Y bueno Estaba en distintos cargos directivos Estaba de jefe de estudio un montón de años Y hace cuatro años Pues decidimos un grupo de personas Presentar un proyecto Y yo lo encabezo Bien Perfecto Y bueno ¿Y el centro cuántos años de existencia tiene? Tiene como centro independiente Va a ser el año que viene, 40 años ¿40 años tiene el Instituto Doñana? Empezó en el año 65 Con una sección delegada Y ya a partir del curso 76-77 Lo constituyeron como centro de FP Y con la ESO Pues empezó a ser ya el 10 Doñana Bien Supongo que una gran cantidad de alumnos Que habrán pasado por el centro Muchos Ten en cuenta que cada año Entran unos 450 alumnos Pues no sé En total no sé Pero ahora mismo estamos Una barbaridad Ahora mismo somos 950 más o menos ¿Y profesores? ¿Cuántos sois ahora mismo? Este año 77 Varia un poco en función de la autorización de enseñanzas que tenemos Pero bueno Y también, bueno Ha variado estos años con los recortes Hemos pasado de 90 Que estábamos hace cuatro años A 77 ahora Claro ¿Todos los estudiantes que tenéis en el centro son sanluqueños? No ¿No? No Sobre todo en Ten en cuenta que Bueno Lo que es secundario y bachillerato sí Pero en FP Vienen de toda la localidad Limítrofe De Rotas De Chipiona Y como además tenemos alumnos De la residencia escolar Pues vienen también de la sierra y demás Bien, perfecto Bueno, Pepe Queremos conocer un poquito más Hemos dicho El sistema educativo del centro ¿Proyectos concretos que estáis realizando en el centro? ¿Proyectos futuros? Cuéntanos Mira, pues proyectos llevamos Tenemos unos cuantos proyectos Y seguramente que me dejo alguno en el bolsillo Pero bueno Y si dejo alguno que no se me enfade el coordinador Bueno Tenemos un proyecto Tenemos dos ISOs Estamos certificados por AENOR En un sistema de gestión de calidad Y una ISO de gestión medioambiental Y relacionadas con ellas Estamos haciendo un proyecto Que se llama Kioto Educa Que es sobre educación medioambiental Otro par de proyectos Prevenir para vivir Y forma joven Que tiene que ver con el hábito saludable Prevención de drogodependencias Todo el tema de educación sexual Lo hemos dicho también dos compañeros Un proyecto de lector Y de biblioteca Y bueno, relacionado con ese proyecto Estamos intentando editar un libro Próximamente sobre relatos sanluqueños Manuscritos por nuestros alumnos Ah, bien E ilustrado Esa es la idea Estamos en proyecto A ver si conseguimos de aquí a dos años A hacerlo Ese es un proyecto futuro ¿Tenéis alguno más así a corto plazo? No, realmente no Vamos trabajando en ellos Y van surgiendo cosas Pero así es complicado Es un centro con muchas enseñanzas De hecho es el centro Que mayor número de enseñanzas tiene de la localidad Ten en cuenta que tenemos toda la secundaria Bachillerato Ciclos formativos de grado medio Ciclos formativos de grado superior FP básica Curso de preparación de prueba de acceso A grado superior O sea que Bueno, soy completito Un centro completito Un centro muy Bastante Bastante completo Bueno ¿Qué te parece así a modo general El sistema educativo El modelo educativo actual Pepe? ¿Qué me parece? No nos vamos a meter en profundidad mucho Porque tendríamos un largo debate La idea es Yo no sé si que me parece o que no me parece Lo que sí tenemos muy claro Y sobre todo yo Que no puede haber un modelo educativo Que cambie con el aire Y eso es lo que está pasando Yo creo que tú y la Y bueno Y el 90 o más De la población general ¿Verdad? Claro que sí No puede haber cada vez que llegue un gobierno nuevo Una historia nueva Quiten lo que no Quiten lo que no Quiten lo que no Que lo cambien directamente Claro Sea bueno o sea malo Sea bueno o sea malo Evidentemente Debe haber Y eso lo piensa muchísima gente Supongo Un pacto entre todas las fuerzas políticas Como quieran hacerlo Y cambiar lo que no funcione ¿Y consideran que se tiene en cuenta A los profesionales A los profesores del centro Incluso Se podría tener en cuenta La voz del alumnado ¿Consideran que se tiene en cuenta para ello? No creo que se tenga Todo lo que en cuenta Que se debería tener Sí que hacen muchas veces Cosas de información pública Y demás Ahora mismo hay un No sé si hablaremos más adelante de esto Hay un Una nueva ley de FP Que va a salir Hay un anteproyecto Y sí que se nos ha convocado A los directores Y a gente por provincia Para comentarlo Comentarios hemos hecho Claro Los tendrán en cuenta Pues no se sabe Evidentemente ¿Considera Pepe Que las titulaciones de formación Que tenéis ahora De formación profesional ¿Se adecuan a lo que se oferta A nivel de empresas En la localidad? En principio sí Sí Lo que pasa es que el tejido empresarial San Luqueño Es un poco Yo creo que escaso No existe como un tejido empresarial Sólido Fluctúa un poquito Entonces En principio lo que estamos dando Lo que te contaba Tenemos ciclos de grado medio De automoción, electricidad Laboratorio Gestión administrativa E informática Y bueno Tenemos más o menos salidas Con la crisis Pues hay más problemas ¿No? Claro ¿Y qué es lo que más se demanda? Ahora mismo en FP todo ¿Todo? Todo Hemos pasado unos años En los que teníamos problemas De matriculación De no conseguir llenar los grupos Y ahora mismo tenemos listas de espera De 40 y 50 alumnos Por ciclo formativo Sí Bueno, es increíble La crisis está afectando Está afectando Positivamente para los centros educativos Negativamente para las sociedades Pero bueno Lo que sí que estamos teniendo Mucha oferta Mucha demanda De plazas Y una oferta Que no llega a la demanda Claro ¿Cómo consideras Que deberían de ser Las prácticas Para que sean útiles Tanto para el alumno Como para la empresa Evidentemente? La FCT Hombre Obviamente Nosotros en el centro Se da una formación teórica Aunque hay muchas asignaturas Muy prácticas Pero no es lo mismo Lo que le contemos al alumno Que lo que viva realmente Sus carnes en una empresa Entonces Cuanto más próximas A la realidad laboral Sean esas prácticas Mucho mejor Claro Y eso es lo que bueno Pretendemos cuando Nuestros alumnos van a hacer Esta formación Por tanto Estás satisfecho Con las prácticas Que se realizan Sí Y te voy a dar un dato Nosotros con el sistema De gestión de calidad Hacemos unas encuestas De ¿Cómo se dice? Satisfacción del cliente Sí Para nuestros alumnos Nuestros profesores Y las empresas a las que vamos Y los alumnos Sobre cinco puntos En los últimos años Dan una valoración De 4,2 Más o menos Y las empresas A las que van nuestros alumnos Los tutores laborales La media que nos sale De las encuestas Que sacamos Sobre tres Dan casi 2,7 Bueno Pues las dos partes Están satisfechas Por tanto ¿Realizan actividades En el centro Para Bueno pues para eso mismo Para que los alumnos Vinculen Lo que es Las prácticas Que se hacéis Con el mundo Laboral En la realidad Sí Ten en cuenta Prácticamente Todos los ciclos formativos Prácticamente no Todos los ciclos formativos Tienen dos materias Una que es formación Y orientación laboral Y otra que se llama Empresa de iniciativa Emprendedora Que bueno Va más o menos De eso Un poco de vinculación Y luego además Todas las charlas Y visitas profesionales Que hacemos Los alumnos a las empresas Incluso la última Que hemos hecho No hace un mes Hicimos una charla De experiencias profesionales Con antiguos alumnos Nuestros Vinieron antiguos alumnos Contaron Cómo les había ido Y más sobre todo Porque estamos hablando De autoempleo Una de las historias Que ya no solo es Formarte para Trabajar para alguien Intentar Tener la iniciativa Y montar Vinieron cinco alumnos Que contaron un poco Su experiencia Claro Bien Bueno vamos a hablar De la ley De la que me has dicho Que es el anteproyecto De la ley que se va a aprobar En cuarto de eso Que tiene carácter orientador Y tienes dos Esa es la ley Que ya está aprobada Ah esta está aprobada ya Lo que yo te estaba hablando Es un anteproyecto De ley de FP Que va a haber En Andalucía Bien y esta es la de cuarto de eso Y esta es la La 11 Que ya está aprobada Y entra en vigor Ya ha entrado en los centros Ahora mismo En primaria En casi todos los centros Y en secundaria Ha entrado solo la FP básica Bien Y tienes dos carácteres Uno para dos perfiles Podemos decir Uno para bachillerato Y otro para formación profesional Sí Lo que plantea la ley En su preámbulo Es que el cuarto de eso Se va a dividir Bien Y va a ser Una enseñanza orientada A la FP O las enseñanzas prácticas Que le llaman Y unas enseñanzas Orientadas al bachillerato Y vuelvo a lo mismo ¿Qué te parece? Pues vuelvo A lo que te decía antes Me parece estupendo Todo lo que sea Información Informar a la gente Y darle Una información Precisa y clara Y una formación Para que luego puedan decidir Ahora lo que no puede ser Es si vamos a hacer una cosa Claro Dentro de 15 días Cambiarla Cambiarla O lo que hemos hecho Que no nos sirva Que no nos sirva para nada Claro Evidentemente En teoría es para que el alumno Tenga mayor independencia Es una enseñanza Un curso propedéutico Que dicen De preparatorio para Pero vamos a ver que pasa Pero si sale ese bien ¿Lo ves rentable? ¿Lo ves bueno? No sé qué decirte No sé qué decirte Porque en cuarto de eso Los alumnos todavía son muy jóvenes Para decidir Para decidir Y a lo mejor Les estamos cerrando una puerta Es decir ¿Por qué vamos a dividir Una enseñanza Una formación en cuarto de eso? Y luego A lo mejor cerrar al alumno Que la ley no lo cierra En principio El que decida Bueno pues ahora quiero hacer un bachillerato Y no quiero ir mal a FP Claro Ahí es donde Puede entrar en conflicto No tiene mucho que ver Cuando en mi época Entrábamos en el instituto Y nos decantábamos Por ciencias y por letras No te No es lo mismo Evidentemente no es lo mismo Bien Bueno vamos a hablar De la formación profesional De ese De ese anteproyecto Del que me comentabas ¿Qué perspectivas le ves? No lo sé Ya te digo que está En estudio En fase de estudio Y demás Lo que sí que La FP está cambiando Y cambia Primero Vamos a introducir En los centros De hecho ya la Consejería de Educación Ha acogido la FP para el empleo Que la tenía Ante la Consejería de Empleo Y la línea que lleva Además de introducir La ONCE Introduce Como primer paso De la FP Lo que eran los PCPI O los PGS Ahora es la FP básica Es el primer escalón De la FP Y además van a la FP dual A la FP No solo la formación En centros de trabajo En el centro Sino una formación A la vez En centros de trabajo Y en el centro No como está establecido Ahora que será En el segundo curso Nada más Por ahí van las cosas No sé Poco a poco Poco a poco ¿Verdad? Bueno ¿Tenemos el plazo de inscripción abierto? ¿No es así? Tenemos el plazo de inscripción abierto Para secundaria y bachillerato Es ahora del mes de marzo En todos los centros Vamos Hasta el día 31 de marzo Hasta el día 31 de marzo Y para la FP Los plazos de preinscripciones Son en el mes de junio No está abierto todavía Ni las No hay fechas Pero habitualmente son entre el 1 Y el 25 de junio Las preinscripciones Bien Bueno pues hemos podido conocer Algo más del instituto Doña Ana Mucho más de lo que podríamos Conocer Pero no tenemos tiempo Porque seguimos Tenemos que seguir con el programa Pepe Pero ha sido todo un placer Tenerte aquí Y conocer Como decimos Un poquito más Y para aquellas personas Que no estábamos muy Muy orientadas A la formación profesional Y todo esto Muchas gracias Muchas gracias a ti Bueno pues nos vamos a ir Compañeros A publicidad Sí efectivamente Nos vamos a publicidad Dos minutillos a la vuelta Regalo de entradas Para la novillada del domingo No se lo pierdan Costa Noroeste Con la semana santa Un equipo formado Por más de 20 personas Le acercará Todo lo que acontezca En sus salidas profesionales Vea y sienta Desde su casa La semana mayor Mejor que si estuviera En plena calle Con todos sus protagonistas Costa Noroeste Televisión Casi 30 años Retransmitiendo La semana santa Vívala con nosotros Bueno pues De vuelta de la publicidad Nosotros seguimos Aquí en directo En Costa Noroeste Televisión Seguimos en las mañanas contigo Y como os decía al comienzo Los prometidos Deuda Llega ya el momento Del regalo de entradas De esa magnífica novillada Os enseño el cartel Que tendrá lugar El próximo día 8 A partir de las 5 de la tarde Este domingo A beneficio De la Fundación Aras Un magnífico cartel Os leo La rejoneadora Lea Vicens Estará también Alfonso Cadaval Rafa Serna Emilio Silvera Alejandro Fernández Y Alejandro López Hemos tenido aquí Hemos podido hablar Y conocer un poquito más Algunos de los novilleros Y hoy está aquí Y le voy a dar ya la bienvenida A Alejandro Fernández Muy buena Alejandro Bienvenido ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno Vamos a hablar contigo Ahora dentro de un momentito Vamos a recoger la llamada Muy buenas Hola Hola ¿Cómo te llamas? Buenas Hola Sí, a ti es Dime tu nombre Ah, Caridad García Caridad García Caridad García ¿Qué más? Caridad García Hay que estoy hablando Ah, ok Caridad García ¿Qué más? Díaz Díaz Caridad ¿Cuántas entradas quieres? Eh, que lo que Una y te regalan otra Eso, tú compras una y te regalamos otra Venga, vale Vale, pues con una, ¿no? Tú compras la otra Perfecto Caridad Caridad, te tienes que pasar por la taquilla de la Plaza de Toros a recogerla, ¿vale? Venga, muy bien, gracias Venga, pues yo tengo que decir que esta entrada de Caridad nos la ha regalado dulces los naranjos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, son muchas las empresas que han colaborado y son muchas las entradas, mirad aquí, todo lo que tenemos todavía, para entregar Os recuerdo que vamos a estar hoy aquí en el programa, vamos a estar unos minutos, pero mañana a partir de las 9 de la noche Vamos a tener también un programa especial donde vamos a regalar entradas, ¿eh? Para que ninguno os perdáis esta novillada Vamos a recoger otra llamada, hola, muy buenas Hola ¿Cómo te llamas? Dolores Rendón ¿Dolores qué? Dolores Rendón Ardón Uy, Rendón Ardón, ¿no? Rendón Ardón Ardón Dolores, ¿cuántas quieres? Una y si compras otra Evidentemente, si compras una te regalamos esta, ¿vale? ¿Puedo ir esta torre a recogerla mañana por mañana? ¿Puedes ir esta tarde? Sí, me dicen que sí, que puedes ir esta tarde a recogerla, ¿vale? A partir de las 5 que abre la taquilla Vale, gracias, ¿eh? Gracias, Dolores Bueno, pues como decías, tenía aquí a Alejandro Fernández, él viene de México, aunque no es la primera vez que pisa la Plaza de Toros de Sanlúcar, ¿no, Alejandro? Bueno, como novillada sí es la primera vez, pero no, llevo aquí tres años viniendo y entrenando con la gente aquí de Sanlúcar Oye, ¿qué tal? Pues yo fenomenal, ¿no? Llego a Sanlúcar y me siento en mi casa prácticamente y con la gente de aquí que se porta tan bien conmigo, de verdad que estoy encantado Tienes que venir a vivir ya aquí, ¿eh? Primero hay que plantear las temporadas más fuertes y ya después vemos la demás Claro, vamos a recoger la llamada, si te parece Hola, muy buenas Buenas, buenas días, bueno, bueno, buenas tardes Buenas tardes ya, dígame su nombre Para una entrada Una entrada, ¿su nombre? ¿Su nombre? Hola ¿Sí? Dígame su nombre Ay, que no me entero, hija Bueno, pues escúchame por el teléfono, no me oigas por la tele, ¿vale? ¿Cómo? Baja el volumen de la tele No, 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 no estoy en la tele, estoy en la calle Vale, ¿me escuchas bien entonces o no? Sí, 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 ahora mismo te escucho bien Perfecto, dime tu nombre Flora Rodríguez Flora, ¿Rodríguez qué más? Roble Flora, ¿cuántas quieres? Una, una Una, ¿verdad? Una para recoger, una que son dos, ¿no? Eso es, bueno, pues muchas gracias Flora por colaborar Gracias Bueno, vale, gracias, ¿cuándo podéis recogerla? A partir de esta tarde a las 5 de la tarde, puedes recogerla en la taquilla de la Plaza de Toros, ¿vale? Vale, muchas gracias A ti Bueno, pues Motos Vega, que nos ha donado esta entrada que se lleva a Flora Bueno, Alejandro, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, eres muy joven, supongo que llevarás poquito tiempo, ¿verdad? En este mundo Tengo 20 años, sí Y debuté en España el día 7 de septiembre del año pasado apenas Llevo tres novilladas sin caballos aquí en esta tierra y, bueno, ilusionadísimo ahora con la novillada del domingo, ¿no? Claro Mucha afición también en México, de donde tú vienes, ¿no? Sí, muchísimo, no tanto como en España, pero en México hay mucha, mucha afición De hecho, muchos toreros o novilleros españoles se van también allí, ¿no? Sí, hacen la temporada que le llaman ellos las Américas Claro Y en México se dan bastante, bastante corridas, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir recogiendo llamadas, que es importante regalar todas estas entradas Hola, muy buenas Hola Hola ¿Cómo te llamas? Hola Hola Sí, mira Antonia Antonia, Antonia, bájame el volumen de la tele, por favor Venga, Antonia Que siempre en la tele hay un retardo y no nos oímos bien Antonia Antonia Sí Sí Venga, Antonia ¿Estás? Epa, con una entrada Una entrada Antonia, dime tus apellidos Antonia Oliva Oliva, ¿qué más? García García Venga, Antonia, pues una entrada, ¿verdad? Sí, que son dos, ¿no? Eso es Vale La recoges en la taquilla esta tarde, ¿de acuerdo? Vale Gracias Adiós Adiós Bueno, Motos Vega, que nos regala también la entrada de Antonia Oye, yo quería que me contaras qué te parece el cartel, los compañeros de cartel Bueno, la verdad que todos ellos han apretado la temporada pasada fuerte Y me llena de ilusión, ¿no? Saber que voy a competir con compañeros con muy buena calidad Con toreros que tienen mucha proyección y la responsabilidad, ¿no? Que es muy buena y nada, como decimos ahí en México, todos son unos gabis de pelea Pero yo tengo que salir a defender mi sitio, ¿no? Claro, evidentemente ¿Y la novillada de los novillos de Peralta? De Peralta, la verdad que a mí me encanta, ¿no? La novillada es preciosa Aparte que viene perfecta para esta plaza Viene bien hecha Que la empresa se ha esmerado, ¿no? En conseguir una novillada de esta categoría Y, como te digo, con muchísima ilusión por el cartel Por la novillada, por la plaza Por como me siento aquí en Sanlúcar Que me da más alegría debutar en esta plaza Que cuando lo hice ahí en mi tierra, ¿no? Sí Me da un sabor diferente Bueno, supongo que, evidentemente Igual que en España, en México habrá toreros Importantes toreros de renombre ¿Te refleja en algunos de México? ¿Te refleja más en los de España? Me reflejo en la gente que está arriba, ¿no? No tanto en un torero en sí Porque yo tengo mi camino Yo tengo mi manera de ver el toreo Que no busco copiarle a nadie Pero sí es verdad que también te fijas, ¿no? En los toreros que están arriba Porque por algo llegaron ahí Por el sacrificio Por la entrega que tienen hacia esta profesión ¿No tienes ninguno en concreto? No, no, no A mí me gusta el toreo clásico, el toreo puro Y más en ese tipo de toreros, ¿no? Que en otros Pero no, un reflejo, un espejo La verdad que no Bueno, eres muy joven Te queda mucha trayectoria por delante Supongo que te planteas una meta a corto plazo ¿Te queda todavía...? No, no, no No me planteo metas Lo único que sí me planteo día con día Es superarme a mí mismo Mi competencia mayor soy yo Y no, nada más Lo que vaya saliendo Yo tengo que cumplir con mi parte Que es estar al 100% todas las tardes Entregarlo todo tarde a tarde Y estando así Yo creo que las cosas van surgiendo solas, ¿no? Dios te pone en el camino Y poco a poco lo vas recorriendo Estar tan lejos de tu tierra ¿Te cuesta a lo mejor más trabajo, más esfuerzo para ti? Es más duro, claro Pero es parte, ¿no? Yo creo que es parte del sacrificio Que se tiene en esta profesión Que se tiene que hacer Estar volcado 100% en la profesión Y tenerlo que dejar todo, ¿no? Y como te digo, sí es un poco duro Pero lo asumo porque es parte de esto, ¿no? Claro, es importante también Bueno, todo lo que quiere uno a uno le cuesta Evidentemente, ¿no? Un sacrificio se tiene que hacer Bueno, yo tengo que recordar unas cositas Sobre todo agradecimientos Aparte de parte de la Fundación Aras Evidentemente quieren agradecer A Belcón Obras y Servicios Porque por donar uno de los novillos Dentro de este festival De esta novillada Al restaurante Van Los Corrales Porque es el que se va a encargar De ofrecer toda la comida Pues a prácticamente Todas las personas que participan en la novillada Y también os tengo que recordar Que en Cas Baratito Que se encuentra en la carretera de Trebujena Al comprar dos entradas Pues le regalan una Así que también Si quieren llegarse a Cas Baratito Compran dos Y se llevan una tercera de regalo Y os recuerdo también Que mañana viernes A partir de las 9 de la noche Tendrán un programa especial Donde podrán comprar Y les regalaremos evidentemente Todas las entradas Que ustedes quieran Porque estaremos aquí Bueno, hasta que Nuestros compañeros se casen Y digan Ya nos vamos ¿Verdad? Mientras tanto Estarán aquí regalando Entradas para esta novillada Como decimos Del domingo A partir de las 8 de la tarde El teléfono Está ya Bueno, se ha quedado Ya es hora ya De comer Es hora ya De estar delante de la mesa ¿Verdad? Alejandro Así que nosotros Vamos a despedir ya Alejandro Y vamos a despedir el programa Ha sido todo un placer Tenerte aquí No, el placer fue todo mío Y muchísimas gracias Gracias, mucha suerte Gracias Bueno, pues nos vamos a ir Tenemos que despedir el programa Como os decimos Recuerdo de nuevo Mañana a partir de las 9 de la noche Regalo de entradas Programa especial Aquí en Costa Noroeste Televisión En directo Así que no se lo piensen Y llamen Y disfruten de la novillada Nosotros nos vamos Mañana viernes Volveremos Con más entrevistas Y más reportajes Aquí en Las Mañanas Contigo Sean felices Hasta mañana Estando contigo Contigo De pronto Me siento feliz Y cuando te miro Te miro Me olvido Del mundo Y de mí Qué maravilloso Es quererte así Estando contigo 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 Me siento feliz Y de mí Y de mí Y de mí Desde Fuerte Siberia